Hola amores, bienvenidos a una comparación de perfumes, hoy traemos dos perfumes de Salvatore Ferragamo, tenemos el Eau de Parfum inicial del año 2011, o sea con el que inician esta colección y en el 2014 nos presentaron el Signorina Eleganza, Signorina Eau de Parfum, Signorina Eleganza, bien tenemos el perfume inicial y un Flankers, dentro de estos dos perfumes hay que decir que los dos más o menos tienen la misma duración de perfume, un aroma entre las 4 o 5 horas, depende de cada uno, sí que es cierto que el Eau de Parfum es un poquito más ligero en intensidad que el Eleganza y si estás muy acostumbrado a aromas intensos, es posible que el Eau de Parfum te dure, tengas la sensación de que te dura un poquito menos porque baja antes de intensidad, de acuerdo, sí que es cierto que tenemos perfumes diferentes olfativamente, vamos a empezar con el Eau de Parfum, el inicial, cuando empezamos con este perfume, hemos de tener en cuenta que vamos a tener un perfume con una composición floral muy bonita y delicada, principalmente tiene una rosa que viene acompañada de inicio con toques frescos y frutales, la pimienta rosa le va a dar un toquecito picante a esa chispeante, por así decirlo, de la rosa y luego tanto lo que son las frutas, tiene grosella negra en inicio pero es muy flojito, es muy flojito porque es todo un acompañamiento de esa rosa bonita y delicada que tiene, acompañado de jazmín y peonía, además tiene una nota curiosa, la panna cotta, un postre que yo creo que aquí no es especialmente dulce en el perfume, yo creo que lo que hace es darle dulzor a la parte floral del perfume, igual que esas grosellas negras, todo es un acompañamiento de la composición floral que en principio es central, pero diría que lo que es la rosa puede ser un poquito más notable en torno a esas flores delicadas que le ponen, es muy agradable, lo bonito de este perfume es que incluso aunque no seas fanática de lo que es la rosa, como viene muy bien acompañada, viene delicada con el resto de acompañamiento de este perfume, es muy llevable por todo el mundo, no es una rosa que se haga sentir como maquillaje o demasiado adulta, sino que precisamente por su acompañamiento nos encontramos un aroma fácil de llevar, incluso por personas jóvenes, porque es un bonito perfume y muy delicado, pasamos a signorina eleganza, signorina eleganza es como si el perfume hubiera avanzado en años, igual que las personas, aquí tenemos un perfume delicado, bonito, incluso de niña buena y en eleganza la niña ha crecido y nos encontramos un perfume en el que tanto la almendra como los mantos tienen presencia, los mantos desde el principio lo vamos a sentir acompañado por esa pera jugosa, el pomelo le da frescor, pero los tonos cítricos en este perfume están bajitos y luego nos encontramos una parte que a mí me da la sensación de muy elegante junto con estos tonos, aquí ya no tiene aromas que le den un dulzor especial, sino que aquí nos lo ponen aromático, nos lo ponen con otras texturas, importante la nota de cuero, la niña ha crecido, aquí ya tiene personalidad, pero sí que es cierto que es un perfume muy bonito, que el cuero está integrado por esa parte aromática de los mantos junto con la almendra y la pera, que le van a dar una personalidad rica, jugosa, muy especial, pero dentro de lo que son una intensidad media, pero que lo hace elegante sin tener que ser súper dulce, súper llamativo y especial, creo que ambos perfumes tienen una personalidad, mucha personalidad, es cierto que más versátil, más fácil para todos los olfatos, es lo de parfum, por supuesto, este tal vez por la nota de cuero, aunque yo la noto bastante integrada junto con el resto de aromas, es posible que en eleganza pueda tener personas que no les guste nada el perfume, pero tienen personalidad cada uno, y yo creo, sí, para todos los olfatos un poquito más este, héroe de parfum, pero yo creo, para mí, si alguno de los dos me gusta más, es el eleganza, precisamente porque nos desprendes yo, mis sensaciones, eso, elegante, es un perfume con más personalidad, más elegante y probablemente yo prefiero un perfume que tenga esa personalidad a ser un perfume de niña buena, que lo puede llevar todo el mundo, prefiero algo que quizá y me guste a mí y a cuatro más, pero me gusta más, queda mejor al menos conmigo y con mi personalidad, es muy interesante el perfume de eleganza de estos dos, este desde luego es mucho más para toda época del año, por sus notas florales y demás, este también porque tiene su parte fresca de cuero y demás, si yo creo que en época de año los dos son versátiles en ese sentido, pero tienen personalidad, de acuerdo, entonces puedes pensar en una rosa, en una rosa rodeada de tonos florales con un toquecito dulce por la fruta y la panacota o un perfume aromático, con toque de cuero, con toque de osmanto y lo que es la almendra, son tonos distintos, entonces independientemente de que yo te diga que a mí me gusta más el eleganza, tú ten en cuenta siempre la composición, te gusta la rosa, desprecias de primeras el cuero, porque lo digo porque hay muchas personas que en cuanto huelen un poquito el cuero, ya no pueden con él y yo siempre te planteo las cosas desde el punto de vista de tienes que conocer tus gustos y demás, de acuerdo, no es que el cuero sea sobresaliente en este perfume, pero si no te gusta es posible que no te gusta, que no te guste, igual que la rosa en el otro perfume y bueno amigos, no sé si os he ayudado, si os he sacado de dudas o no, pero es un poquito esas claves que debemos tener en cuenta en los perfumes a la hora de decidirnos, espero que este vídeo te haya sido un poquito de utilidad y por supuesto si conoces estos dos perfumes me encantaría que nos cuentes qué es lo que a ti te parece y cuál es tu opinión al respecto, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós